hola amigos cómo están en este vídeo les voy a enseñar cómo poner y qué cantidad de efecto tener en un sample de yamaha expansion manager y también para quitarle el vibrato que viene por default en la rueda de modulación pero para eso mejor vámonos al yamaha expansion manager que ya lo tenemos aquí abierto por cierto ahí dice ver samples saludos a nuestro amigo ever que tuvo bien comprarnos estos samples que están viendo aquí pero para ejemplo vamos a agarrar el piano del dx7 y aquí ya lo tenemos cuando abres el yamaha expansion manager te manda a esta página que es de los elementos no es el del común lo que vamos a hacer es irnos a la parte del común como pueden ver hay muchos muchos parámetros donde dice el general yo recomiendo que no le muevan donde dice portamento detail no le muevan tampoco donde dice controller esta es la primera parte que vamos a usar entonces la parte de controller como pueden ver dice modulación y tiene estos tres que es el f a mod el f f mod y el f p mod entonces lo que vamos a hacer para que el sample al momento de que tocamos por accidente o por lo que sea le damos al pitch bend bueno vamos a escuchar el sample para que ven a lo que me refiero si se la quito no pasa nada pero si se la aplicó por lo que sea este suena feo entonces no queremos que esté así lo único que vamos a hacer es que en esta parte del lf o p mod lo vamos a dejar en cero estoy activando la la modulación o el vibrato como ustedes lo entiendan y ya no se escucha entonces esto sería una forma de quitar esa onda molesta ya después en otro vídeo les voy a hacer cómo se configura para que se escuche bonito esta parte de la modulación porque si si amigos si hay una forma de dejar esto configurado bien chido bueno esta sería la primera configuración que tenemos que hacer para si lo quieren hacer nada más hasta aquí bueno le dan aquí donde está el disquetito le dan guardar o le dan en regresar y les va a decir que si quieren guardar los cambios bueno esto de de controller es donde vamos a configurar lo de la modulación en la parte de sound aquí eso es son como conocimientos más generales no la resonancia el cutoff etcétera etcétera regularmente los samples que yo hago como están capturados tal cual se escuchan ya no le muevo aquí prácticamente nada si acaso el release pero en este caso este sample está está muy chido si quedó muy bien si pueden notar no se corta este no está como tan con tanto estacato o sea que se corta rápido sino que queda como una ligera colita al momento de que de que le das pero bueno les digo eso ya es a gusto ustedes aquí le pueden mover como pueden ver todos los parámetros están en cero por si ya no les gustó como quedó pues regresan al cero y no pasa nada pero esto sí pues si le quieren mover muevan le compre caución la parte de los efectos aquí es algo bien importante regularmente yo por ejemplo los efectos que son los sonidos que son pues ya más viejitos de cintas viejitos antes si le cargaban un buen la la rever pero yo me he dado cuenta que entre un 15 y un 20 suenan mejor en vivo en este caso este sonido si está bien cargado de rever tiene 30 entonces vamos a vamos a escuchar como sería si le quitáramos la rever si se fijan ya ya no se escucha la rever entonces yo les dejo les casi les digo entre un 20 más o menos es lo que yo manejo vamos a ponerle 20 para que escuchen como como se escuche valga porque al estar tocando en vivo no pierde tanta presencia cuando los cargas así como de reverberación si pierden presencia y pierden como cierta nitidez este pues obviamente porque es de los sonidos más viejitos y de eso si lo vamos a seguir dejando en el número 30 porque así era su sonido entonces como algunos saben yo los samples que hago los hago sin efecto para moverle todo lo que le tengo que mover aquí en el yamaha expansion manager de la inserción del efecto a mí no me gusta moverle porque es un albur y aquí en el yamaha expansion manager no se escucha como se va a escuchar en el teclado en esta parte si no han no han este como hecho caso de que de que se escuche o sea la neta si es un alburgo es un volado no sé como lo como lo asimilen ustedes que le movamos aquí y nos queda igual en el teclado la verdad no queda igual yo ya he hecho varias pruebas por eso se los comento la inserción del efecto solamente en el mismo teclado amigos ahí es donde le empiezo a mover para lo que yo necesite dependiendo la canción o dependiendo el tipo de música pero aquí aquí yo no lo activo para nada amigos para nada de la ecualización también en el momento de que le estamos moviendo aquí el yamaha expansion manager no modifica la ecualización y no lo escuchamos aquí en nuestros monitores por eso recomiendo que no le muevan o sea aquí no le muevan a esto de la ecualización porque luego haces aquí tus pruebas y como aquí no se escucha no sabes qué tanto le estás cargando a la ecualización y el momento que llegas al teclado se escucha la verdad bien feo entonces aquí lo único que les recomiendo es les digo la parte de efecto entre un 20 o un 30 a lo mucho la parte de sound pues aquí si le pueden mover un poquito más si quieren detallar un poquito más el sonido yo la verdad no le veo el caso en la parte de controller nada más acuérdense que tienen que bajar este del lf o p mod a cero cuando son pianos y en otro vídeo nos vamos a dedicar especialmente a modificar la parte de la modulación para que vean todas las posibilidades que trae ya nada más aquí en este caso le damos en regresar me dice que si quiero guardar voy a poner que sí y ya quedaron guardados los cambios me voy otra vez a abrirlo y voy a tocar ahí estoy activando la la pues la palanquita de modulación y pues como pueden ver no la activa que es lo que ocupamos cuando tenemos pianos programados bueno hasta aquí el vídeo amigos reciban saludos nos vemos a la próxima bye